El secretario de Gobierno en Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera, dio a conocer que la aplicación Sigo aún no tiene el impacto que ellos esperaban. Cabe destacar que el Gobierno del Estado desde el año pasado anunció que desarrollaría una aplicación de transporte privado para los más de 7.000 taxistas que operan de manera irregular en la entidad a través de otras plataformas. Con ello, las autoridades pretenden tener una regulación en este sector, además de brindar seguridad al conductor y al pasajero. La prueba piloto arrancó en el municipio de Celaya y sus alrededores, pero aún no tiene el impacto deseado. Estamos muy abajito de lo que estamos queriendo, pero estamos más o menos a lo que estimamos. Por supuesto, lo que estamos buscando es ir por más, porque lo que queremos es que se sociabilice muy bien y se utilice de mejor manera. Aunque se pretendía que la aplicación comenzara a operar en mayo en la Ciudad de León y otras áreas del corredor industrial, el funcionario estatal mencionó que esperarán a que tome más fuerza. Mientras tanto, seguirán midiendo las áreas de oportunidad para impulsar su uso, tanto con clientes como con los conductores del transporte privado. Para Noti13, Gaby Bárcenas.